La verdad que con una semana como que ya hemos empezado a entrar en la semana de la tradición en este festejo que ya se hace hace 19 años en la ciudad de Villa Dolores y que dio comienzos también en una intendencia de Juan Pereira allá por la década del 90 y la verdad que estamos muy contentos porque esta jornada, estos días de fiesta de la tradición van a dar comienzo el viernes en el Teatro Griego Villa Dolores a partir de las 21.30 horas nada más y nada menos que con la presencia de ballet folclórico nacional que viene desde Buenos Aires, auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación con cantidad de coreografía de Norma Viola, de Sergio Ayala, con música de Atahualpa Yupanqui con homenaje a Mercedes Sosa, con la misa criolla de Ariel Ramírez La verdad que una programación espectacular que va a tener comienzo el viernes 7 en el Teatro Griego a partir de las 21.30 horas con entrada totalmente libre y gratuita para que todos los dolorenses puedan disfrutar de este espectáculo único que se va a llevar a cabo en el escenario mayor del Teatro Griego Al día siguiente ya vamos a dar comienzo a lo que es la fiesta de la tradición coordinada por la Jefatura de Gabinete donde se ha previsto a partir de las 18.30 horas la concentración de las agrupaciones jauchas este año también vamos a innovar, hemos tratado de que las agrupaciones cada una también agregue un calluaje, un sulqui, una volanta, una calleta o algo que tengan va a ser a las 18.30 la concentración en la plazoleta Melchor Martino en la avenida Belgrano en nuestra ciudad de ahí se va a transitar por toda la avenida Belgrano como normalmente se hace en este tipo de desfiles gauchos para llegar al centro de la ciudad donde se nos van a unir las academias de danza folclórica y terminar en el polideportivo con muchísimos números artísticos de nuestra ciudad, de nuestra zona con la presencia también de la callejera y con la presencia de Vitilio Ábalos uno de los famosos Ábalos, los hermanos Ábalos que viene también auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación va a haber los típicos puestos de comidas criollas a cargo de las academias, de las agrupaciones y de los centros vecinales de nuestra ciudad con cosas riquísimas, empanada, locro, chorizo, choripanes, chorizo a la criolla bueno, cantidad de cosas ricas para que la gente pueda ir en familia y cenar también y la entrada en el polideportivo es también totalmente libre y gratuita al día siguiente la agrupación gaucho Camilo Agüero en su predio que tiene en Barrio de la Feria hace la fiesta de la agrupación Camilo Gaucho y vamos a estar terminando el día lunes con el acto central en la plazoleta que lleva el nombre de José Hernández en Barrio José Hernández sobre calle Presidente Perón para ya sellar lo que va a ser este fin de semana espectacular, imponible, que va a tener la ciudad de Villa Dolores A pleno por lo que podemos apreciar y con mucho entusiasmo, Adriana Sí, con muchísimo entusiasmo trabajando ya en lo que es la temporada estival abriendo las puertas de las piletas del Teatro Griego ya van a volver los calorcitos estos días atrás ya se están realizando a partir de ahora del próximo mes las inscripciones para la escuela del verano estamos trabajando en lo que es el Prefestival de la Papa los Corsos Dolorense, la Fiesta Nacional de la Papa así que ya empezamos con una movida grande a la que este año se agrega también una etapa del Tour de San Luis que es muy importante a nivel de difusión de la ciudad de Villa Dolores por la trayectoria que tiene este evento y bueno, con muchísimas cosas y con mucha fuerza y muchas ganas para trabajar en este año 2015 que va a ser el último año de esta cuarta gestión del Intendente Juan Pereira y seguramente el 2016 nos va a encontrar trabajando en otra gestión de la Concertación Forja con muchísimos eventos más Licenciada, sabemos que mañana viene también gente de San Luis para lo que va a ser una rueda de prensa una reunión, ¿no? con el Intendente Sí, viene el Ministro de Turismo, Rosso que quiere tener una reunión con la gente de la Policía la gente de Tránsito, con el Intendente por supuesto para coordinar grandes detalles que hay que tener en cuenta para este Tour de San Luis que va a ser visitada la ciudad de Villa Dolores por muchísima gente así que estamos también montando un operativo para eso para el día 25 de enero va a ser